Castelfalfi hace 10 años y hoy en día, entonces un pueblo en ruinas, hoy todo nuevo. ¿Qué hizo posible al resurgimiento? El capital extranjero. Castelfalfi en la Toscana ya estaba en declive en los años 70. Ahora ha sido reconstruido con 250 millones de euros. La calle principal es nueva, hay dos hoteles de lujo, cuatro piscinas, un campo de golf y una cancha de tenis. Él es quien dirigió las obras de reconstrucción. Stefan Neuhaus fue contratado por el grupo turístico alemán TUI para que rehabilitase y luego vendiese las antiguas casas de campo contiguas al casco viejo. Un millón de euros por 240 metros cuadrados. Jardineros y arquitectos realizan las reformas manteniendo el espíritu del lugar. Tratamos de mantener el máximo de elementos de las antiguas ruinas. Por ejemplo, en el caso del tejado, lo bajamos, lo limpiamos teja por teja, las numeramos y las ponemos en su sitio. De esa manera, conservamos el carácter original de la casa de hace cientos de años e intentamos evitar los materiales nuevos en la medida de lo posible. Esta casona no es deslumbrante por fuera, pero por dentro destacan los detalles toscanos. La familia estadounidense que la compró prefirió esta propiedad a una en la costa amalfitana, una de las zonas más caras de Italia. Llegamos aquí y nos enamoramos de la casa. Fue amor a primera vista. Nos encanta el vecindario, nos encanta la casa y cómo ha sido remodelada. Nos encanta todo lo que pasa en la zona y, sobre todo, la gente. Es cálida, acogedora y alegre y puedes comer un buen plato de pollo por unos 16 euros. Pero, ¿dónde está la gente? En Italia los pueblos suelen tener otra atmósfera. Pero los italianos no pueden comprarse algo aquí. Todo está en manos de extranjeros. Es una especie de Disneylandia en un país en declive económico desde hace años. No lo llamaría Disneylandia porque aquí no hay ningún parque de diversiones ni castillos artificiales. Todo lo que está aquí fue restaurado, según la normativa local, con materiales locales. Lo mantiene, además, el aspecto de cualquier otro pueblo italiano. Una imagen impecable. La inversión millonaria de Tui hace que el grupo alemán se vea como salvador de la región. Según nos dicen, las obras generaron 200 nuevos puestos de trabajo ligados a la restauración de las edificaciones y a la hostelería. Annalisa Regini trabaja aquí desde que se abrió el nuevo complejo. No le parece mal que Tui haya comprado un pueblo entero en una zona sin industria. Yo vivo en un pueblo cercano y esto fue para mí una gran oportunidad de trabajo. Castelfalfi era un pueblo fantasma. Todos sus habitantes se habían ido. La restauración de Castelfalfi es algo que sus habitantes aprecian mucho. A nueve kilómetros de aquí, un auténtico pueblo italiano. Montaiglione también vive del turismo. Pero en los últimos años, la situación empeoró, porque la crisis no permitió a muchos italianos salir de vacaciones. Muchas empresas en el país están al borde de la quiebra y muchos bancos están en dificultades por sus activos tóxicos. Aquí también esperan que lleguen inversiones del exterior. La dueña de una tienda del pueblo cree que el complejo turístico le permitirá recuperar clientela. Es algo muy positivo, tanto para Castelfalfi como para Montaiglione. Montaiglione también saca beneficio porque los turistas vienen hasta aquí. Y compran buen vino y vienen a comer. Tenemos más clientes. En Castelfalfi, Annalisa Reggini siempre está en movimiento entre la recepción y una de las habitaciones. Una suite cuesta unos 400 euros por noche. Eso sí, la atención es personalizada. Annalisa Reggini considera que la inversión millonaria del grupo alemán no tiene nada negativo. Es más bien una gran oportunidad. La región se beneficiará de un proyecto como este. Quizás en el futuro haya más proyectos similares. Ese podría ser el tipo de impulso que necesita la Toscana. Teniendo en cuenta los problemas que enfrenta la industria, el turismo es ahora una nueva posibilidad de negocio que puede irse ampliando más y más. Pero en Castelfalfi faltan todavía los visitantes. No es suficiente que los propietarios vengan a sus villas una vez al año. El hotel de cinco estrellas tampoco funciona de manera óptima. La remodelación le ha venido bien. Pero para que Italia repunte parece que se necesitarán otras recetas.